Bienvenidos a Animalities. En este episodio exploraremos el fascinante mundo de los perezosos, unas criaturas sorprendentes que habitan en los exuberantes bosques tropicales de América Central y del Sur. Comencemos. Los perezosos son un grupo neotropical de mamíferos placentarios que constituyen el suborden folívora, cuya palabra proviene del latín y significa comedor de hojas. Asimismo, pertenecen al orden pilosa, junto con los osos hormigueros, con los que están estrechamente relacionados. Esta palabra también proviene del latín y significa peludo. Son conocidos por su lentitud de movimiento. Los perezosos pasan el 90% de sus vidas colgados boca abajo, en los árboles de las selvas tropicales de América del Sur y América Central. Existen seis especies de perezosos actuales en dos géneros, los perezosos de tres dedos y los perezosos de dos dedos. A pesar de esta nomenclatura tradicional, todos los perezosos tienen tres dedos en cada pata trasera, aunque los perezosos de dos dedos solo tienen dos dígitos en cada pata delantera. Los perezosos reciben su nombre debido a su metabolismo muy bajo y a sus movimientos deliberados. Su lentitud les permite tener una dieta de baja energía compuesta por hojas y evita ser detectados por halcones depredadores y felinos que cazan por la vista. Los perezosos son casi indefensos en el suelo, pero pueden nadar. Su pelaje peludo tiene pelos estriados que albergan algas verdes simbióticas que camuflan al animal en los árboles y le proporcionan nutrientes. Su pelo puede volverse completamente verde debido a estas algas. Una de las características de estos animales es que son completamente ciegos a plena luz del día. Como son activos de noche y permanecen la mayor parte del día a la sombra, están habituados a la oscuridad, pero no soportan igual de bien la claridad y son completamente ciegos a la luz brillante. Además, padecen de monocromía, esto quiere decir que no tienen células cónicas en los ojos, lo que los convierte en daltónicos. Los perezosos pueden medir de 60 a 80 centímetros de longitud y, según la especie, pesar de 3,6 a 7,7 kilogramos. Los perezosos de 2 dedos son ligeramente más grandes que los de 3 dedos. Sus extremidades son largas y poseen cabezas redondeadas con orejas diminutas. Los perezosos de 3 dedos tienen colas cortas y gruesas de unos 5 a 6 centímetros de longitud. El perezoso de 2 dedos carece de cola. Estos animales son inusuales entre los mamíferos en no tener 7 vértebras cervicales. Los perezosos de 2 dedos tienen de 5 a 7, mientras que los perezosos de 3 dedos tienen 8 o 9. Al poseer una agudeza visual deficiente y una audición deficiente, dependen de su sentido del olfato y del tacto para encontrar comida. Los perezosos tienen tasas metabólicas muy bajas y temperaturas corporales bajas, de 30 a 34 grados Celsius cuando están activos y aún más bajas cuando descansan. Los perezosos son heterotérmicos, lo que significa que su temperatura corporal puede variar según el entorno, normalmente oscilando entre 25 y 35 grados Celsius, pero pueden descender hasta 20 grados Celsius, induciendo el letargo. Los pelos externos del pelaje del perezoso crecen en dirección opuesta a la de otros mamíferos. En la mayoría de los mamíferos, los pelos crecen hacia las extremidades, pero debido a que los perezosos pasan mucho tiempo con sus extremidades por encima de sus cuerpos, sus pelos crecen en sentido contrario a estas, para protegerlos de los elementos mientras cuelgan boca abajo. En la mayoría de las condiciones, el pelaje alberga algas simbióticas, que proporcionan camuflaje ante jaguares, ocelotes y águilas arpías. Debido a las algas, el pelaje del perezoso es un pequeño ecosistema en sí mismo, albergando muchas especies de artrópodos comensales y parásitos. Existe una gran cantidad de artrópodos asociados con los perezosos. Estos incluyen moscas mordedoras y chupadoras de sangre como los mosquitos y flebótomos, chinches, piojos, garrapatas y ácaros. Los perezosos tienen una comunidad altamente específica de escarabajos, ácaros y polillas comensales. Los perezosos se benefician de su relación con las polillas, ya que éstas son responsables de fertilizar las algas en el perezoso, lo que les proporciona nutrientes. Sus extremidades están adaptadas para colgarse y agarrar, no para soportar su peso. La masa muscular representa sólo el 25 al 30% de su peso corporal total. La mayoría de los otros mamíferos tienen una masa muscular que constituye el 40 al 45% de su peso corporal total. Sus manos y pies especializados tienen garras largas y curvadas que les permiten colgarse boca abajo de las ramas sin esfuerzo y las usan para arrastrarse por el suelo, ya que no pueden caminar. En los perezosos de tres dedos, los brazos son un 50% más largos que las piernas. Solamente se mueven cuando es necesario y aún así lo hacen muy lentamente. Por lo general, se desplazan a una velocidad promedio de 4 metros por minuto, pero pueden moverse a una velocidad marginalmente más alta de 4,5 metros por minuto si están en peligro inmediato de un depredador. Aunque a veces se sientan en la parte superior de las ramas, generalmente comen, duermen e incluso dan a luz colgados de éstas. A veces permanecen colgados de las ramas incluso después de la muerte. En el suelo, la velocidad máxima de los perezosos es de 3 metros por minuto. Los perezosos de dos dedos generalmente tienen una mejor capacidad que los de tres dedos para dispersarse entre grupos de árboles en el suelo. Los perezosos de dos dedos son nocturnos. Los perezosos de tres dedos son principalmente nocturnos, pero pueden estar activos durante el día. Pasan el 90% de su tiempo sin movimiento. Los perezosos son animales solitarios que rara vez interactúan entre sí, excepto durante la temporada de reproducción, aunque las hembras a veces se congregan más que los machos. Descienden aproximadamente una vez cada ocho días para defecar en el suelo. Los perezosos bebés aprenden que comer lamiendo los labios de su madre. Todos los perezosos comen las hojas de la cecropia. Los perezosos de dos dedos son omnívoros, con una dieta diversa de insectos, carroña, frutas, hojas y pequeños lagartos. Por otro lado, los perezosos de tres dedos son casi completamente herbívoros, con una dieta limitada de hojas de solo unos pocos árboles y ningún otro mamífero digiere su comida tan lentamente. Puede tardar un mes en digerir la comida. Han desarrollado adaptaciones para la alimentación arbórea. Las hojas, su principal fuente de alimento, proporcionan muy poca energía o nutrientes y no se digieren fácilmente, por lo que los perezosos tienen estómagos grandes de acción lenta y con múltiples cámaras en los que bacterias simbióticas descomponen las hojas duras. Los perezosos de tres dedos descienden al suelo para orinar y defecar aproximadamente una vez a la semana, cavando un agujero y cubriéndolo después. Van al mismo lugar cada vez y son vulnerables a la depredación mientras lo hacen. Dado el gran gasto de energía y los peligros involucrados en el viaje al suelo, este comportamiento ha sido descrito como un misterio. Investigaciones recientes muestran que las polillas, que viven en el pelaje del perezoso, ponen huevos en sus heces. Cuando las larvas eclosionan, se alimentan de las heces y cuando maduran, vuelan hasta el perezoso. Estas polillas pueden tener una relación simbiótica con los perezosos, ya que viven en su pelaje y promueven el crecimiento de algas que los perezosos comen. Las camadas consisten en un solo recién nacido, después de seis meses de gestación para los de tres dedos y doce meses para los de dos dedos. Los recién nacidos permanecen con su madre durante aproximadamente cinco meses. En algunos casos, los perezosos jóvenes mueren por una caída indirecta, porque las madres se muestran reacias a abandonar la seguridad de los árboles para recuperar a sus crías. Las hembras normalmente tienen una cría cada año, pero a veces, el bajo nivel de movimiento de los perezosos hace que las hembras no encuentren machos durante más de un año. Los perezosos no son particularmente dimórficos sexualmente y varios zoológicos han recibido perezosos del sexo equivocado. Los perezosos de tres dedos suelen vivir entre doce y veinte años, aunque en cautiverio pueden alcanzar los treinta años. La esperanza de vida promedio de los perezosos de dos dedos en la naturaleza es actualmente desconocida, debido a la falta de estudios de ciclo de vida completo en un entorno natural. Pero en cautiverio es de aproximadamente dieciséis años, con un individuo en el Zoológico Nacional de Smithsonian que vivió hasta los cuarenta y nueve años. La mayoría de las muertes de perezosos registradas en Costa Rica se deben al contacto con líneas eléctricas y cazadores furtivos. Los perezosos son víctimas del tráfico de animales donde se venden como mascotas. Aunque estos adorables seres despiertan nuestro cariño, no son adecuados como mascotas. Su hábitat y necesidades son únicos y debemos respetar su lugar en el ecosistema. Sigamos disfrutando de su belleza desde lejos y promovamos un cuidado responsable de la vida silvestre. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. ¡Hasta la próxima aventura! ¡Suscríbete para recibir contenido exclusivo, aprender sobre la vida salvaje y explorar este mundo fascinante!